Pasatiempo entre Shri Krishna, Arjuna y un Brahmana Un día, Shri Krishna y Arjuna estaban dando su paseo habitual, cuando de repente se encontraron con un viejo Brahmana que estaba mendigando. Apiadándose de su condición, Arjuna le dio una bolsa de monedas de oro. El Brahmana estaba encantado y se fue a su casa. En el camino fue asaltado por un ladrón en el bosque. Él maldijo su destino y al día siguiente fue a mendigar de nuevo. Al otro día, Arjuna y Shri Krishna se encontraron con el viejo Brahmana y cuando Arjuna se enteró de lo que había pasado, una vez más tuvo compasión y le dio, esta vez, un gran diamante. El Brahmana muy feliz se lo llevó a su casa y lo guardó en una olla vieja que había estado sin ser usada durante muchos años. Él lo puso ahí porque ahí estaría bien seguro y luego se fue a dormir. A la mañana siguiente, antes de que pudiera despertarse el Brahmana, su esposa fue a buscar agua al río y en su camino de regreso se resbaló y su olla se le rompió. Inmediatamente recordó la olla que tenía en casa sin usar y la trajo para llenarla de agua. En el momento en que ella sumergió la olla en el río, el diamante escapó de la olla y se fue al río. Cuando el Brahmana despertó, fue en busca del diamante que él había guardado dentro de la olla, pero se dio cuenta de que la olla no estaba en ningún lugar de su casa. En ese preciso momento, él vio regresar a su esposa con la olla cargada de agua del río. En ese momento, él se dio cuenta de lo que había acontecido y lamentándose por lo ocurrido, se fue a mendigar como lo hacía todos los días. Una vez más, Arjuna y Krishna lo vieron al Brahmana que estaba mendigando. Cuando Arjuna se enteró del desafortunado incidente que había ocurrido, Arjuna le dijo a Shri Krishna, no creo que este Brahmana esté destinado a ser bendecido en absoluto. No crea que pueda ayudarlo más. Entonces, Shri Krishna le dio al Brahmana dos monedas y el Brahmana las tomó y se fue. Arjuna entonces le preguntó a Shri Krishna, mi señor, si la bolsa de monedas de oro ni el diamante pudieron cambiar su condición, ¿qué bien le pueden hacer estas dos monedas que tú le acabas de entregar? Krishna lo miró a Arjuna dulcemente, sonrió y le dijo, vamos a ver qué pasa. Mientras el Brahmana regresaba a su casa, iba maldiciendo su destino. Justo en ese momento, vio un pez que acababa de ser atrapado por un pescador y estaba luchando por su vida. El Brahmana se apiadó del pez y pensó para sí mismo, con estas dos monedas no podré comprar comida, pero al menos podrá salvar la vida de esta criatura indefensa. El Brahmana compró al pez y estaba a punto de devolverlo al río cuando se dio cuenta que algo estaba atorado en la boca del pez y en ese momento él le sacó lo que estaba atorando la respiración al pobre pez y se dio cuenta que era el diamante que había perdido su esposa en el río. Él estalló así de felicidad y comenzó a gritar, miren lo que encontré, miren lo que encontré. En ese mismo momento, por el bosque pasaba el ladrón que le había robado en el bosque hace unos días atrás. Cuando él escuchó los gritos y se dio cuenta que era el Brahmana al que él le había robado, él pensó que el Brahmana lo había reconocido y que por eso estaba gritando. Temiendo que el Brahmana lo llevara ante el rey para que sea ejecutado por el robo, corrió hacia él y rogó por su perdón. Es más, le devolvió todas las monedas de oro que le había robado. El Brahmana estaba feliz. Vio a Arjuna y le agradeció toda su ayuda y se fue contento con toda su riqueza a su casa. Entonces Arjuna le preguntó a Shri Krishna, Mi señor, ¿cómo es posible que la bolsa de monedas de oro ni el diamante que le di al Brahmana pudieron ayudarlo? Pero sí, tu dos monedas, sí lo hicieron. Shri Krishna respondió, Cuando el Brahmana tenía la bolsa de monedas de oro y el diamante, sólo pensaba en sí mismo y en sus necesidades. Pero cuando él sólo tuvo las dos monedas, puso las necesidades de otra criatura antes que las suyas. Así que yo mismo me ocupé de sus necesidades. La verdad es que cuando uno piensa en el dolor y necesidades de los demás y trabaja para ayudarlos, está haciendo mi obra y por lo tanto, yo mismo cuido de él. Practiquemos siempre ayudar a otros en forma desinteresada. Siempre ayudemos de corazón y vamos a ver cómo Krishna nos protege a nosotros. Ananyas chintayantoman Yejhana Paryupasate Tishan Niyambiyuktanan Yoga Gaksheman Vahamiaham Pero a aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen.